Hola amigos como estan, soy Toppa y bienvenidos a un nuevo video Claro que si, peroontastopia, peroontastopia, peroontastopia Amigos asi es, ya estamos de vuelta aqui en mi precioso y bello cuarto amigos Ya estamos de nuevo jajajajaja Y pues bueno, pero que traes, a ver que traes Toppia, a ver que traes Toppia Ya se llego la hora de hacer las 100 preguntas en 5 minutos Pero Toppa, de donde vas a sacar esas preguntas, o que onda Bueno amigos, hace unos dias hice una dinamica en mi pagina de Facebook Como que tienes pagina de Facebook Toppita Asi es amigos, tengo una pagina en Facebook que se llama Toppa Aqui se los voy a dejar abajo en la descricion, por si quieren ir a darse la vuelta por aquellos rumbos Ahi se reunieron unos muy buenos memes Y pues bueno amigos, aqui tenemos a mi brother, a mi hermano chiquito Esta atras de la que esta atras de la camara, el va a ser el que me va a estar dando las preguntas Eh men pues, ponte como se llama Asi en corto, en corto verdad, porque a veces son 5 minutos Vamos a empezar esto rapidito 1, 2, 3, que empiecen las preguntas Wow, wow, wow ¡No vuelvas a ote a México! No volverás a ote a México El va al lebe Muy bien amigos, vamos a empezar con la primera pregunta Porque estamos contra tiempo, contra tiempo Asi que empecemos No volverás a la ciudad Román, dale sube No volverás a la ciudad 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 A la ciudad de México, pues, a vivir, no sé Ya después, más después, quién sabe Pero por pronto no ¿Nunca te has agarrado a chingados con un doro? A volver, supepe, no ¿Con quién te gustaría hacer una mega colaboración en YouTube? Pues si me acerco con el rubio WTF Y con el tremendo, el de la capital juntos, los tres La naranja se llama naranja por el color naranja O el color naranja se llama naranja por la naranja Desconozco ese dato ¿Por qué se regresaron al pueblo? Ya extrañábamos nuestras tierras, amigos Nuestras casitas, cómo no Y aparte porque este no se había acabado el contrato en la casa ¿Qué preferirías? ¿Tener un millón de dólares o ser el chef más reconocido en el mundo? Ser el tremendo chef más reconocido en todo el mundo ¿En qué otro lugar de México te gustaría vivir? Saludes de Guadalajara En Cancún ¿Has comido pito de toro? ¡Ja, ja, ja! ¡Chinga, duro! Pito de toro ¿Pito de toro? Sí No, nunca he comido pito de toro Tengo planeado hacer un video para comer huevos de toro ¿Qué más mostaza? Pues no la quemo, pero sí me la como En hamburguesas, hot dogs Si tuvieras que retirarte de YouTube ¿A los cuantos años lo harías? ¿Y a qué te dedicarías? La verdad no sé No sé qué me voy a retirar de YouTube No lo sé, no lo sé No tengo idea Y pues ya más grande tampoco Yo solamente voy a ver qué me va trayendo el destino poco a poco Sin ver que Sin ver más pa'elante Sin ver más pa'elante ¿Para qué preocuparse, amigos? ¿El número de tu tarjeta de crédito? 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0 Hasta que te cagas el perro dedo ¿A qué ya comienzas en YouTube? A los 20 años ¿Cuándo otro video con tu amigo Lotaku? Ya lo estamos planeando pronto Pronto se va a venir otro video con mi amigo Lotaku Pronto ¿Frio o calor? El frío y el calor los disfruto al 100 No hay que calor o frío Los dos me gustan bastante ¿Cuál ha sido tu primera experiencia grabando un video acampando? Uy, mi primera experiencia Yo creo que una vez en Cancún Cuando nos pescó una tormenta Yo sentía que esa vez ya no la contaba, amigos Porque si vino una tormenta Estábamos en el ojo de la tormenta Truenos y todo Muy feo, muy feo ¿Qué música te gusta más? ¿Pero sabes por qué curiosamente, amigos? Me gustan las rolas, las canciones en inglés Y eso que yo no entiendo nada de inglés Pero me gustan bastante las de inglés ¿Qué harías si estuvieras enfrente al que mató a Harry? Uy, yo creo que me desconecto Me desconecto Me desconecto, me desconecto totalmente, amigos ¿Qué se sintió regresar al rancho después de andar por todo México? Uy, pues muy bonito La verdad ya quería estar aquí en mi casa con mi familia, con mis amigos Y la verdad ahorita estoy muy contento, muy feliz De que ando aquí en mis tierras con toda la clica De todos los lugares a los que has ido ¿Cuál te gustó más y por qué? Pues yo creo que de los lugares más bonitos que he estado grabando videos Es el Caribe, amigos ¿Cuál es el video de comida que más te ha gustado grabar? Amigos, el video de la pizza El de la pizza primitiva Uy, amigos, ese video Ese día estuvo muy chulo, muy bonito Precioso ese día Me gustó bastante Te van a matar La única salvación es cantar una canción sin tratamudear ¿Cuál canción escogerías? Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti ¿Has sentido que lo digilan mientras hacen exploraciones? Una vez nada más En un campamento en el bosque Si sentíamos como que andaba alguien merodeándonos ¿Algún amigo muy cercano? La peor al tartamudo Uy, sí, amigos Fíjense que a todos mis amigos No hay uno que... No hay un amigo cercano que me diga Inga turroño Ya se me está pegando este pedo Migo, ¿qué hago? Sí, 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 se pega ¿Qué hubiera pasado? Si no hubieras conocido a Doro ¿Qué sería de ti? Ahorita fuera ingeniero ¿Cuál es el peso del pescado más grande que has pescado? 17 kilos Era un pintón tele En el río Juárez ¿Te caía en blogspaper? Lo amo Te atapaba madre Si inicieras videos ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? Veterinario ¿Qué es lo que más te caían de Doro? Mmm, factitud ¿Has vivido cosas paranormales mientras acampan? Nunca jamás en la vida ¿Podrías decir un trabajo de lenguaje? Pepe, pepe pica papas con un pica pepe Pepe pica papas con un pepe pica papas con un pepe Mmm, hoy no, amigos ¿Te gusta la manucha de casa tu pa? Yeah ¿Te han arrestado? ¿Te han arrestado y por qué? No, nunca me han llevado a la casa, amigos ¿Te acuerdas cuando viniste a Muskiz? ¿Qué fue lo que más te gustó? Ah, Simón, pues Muskiz, uh, qué chulada El río, amigos, el río Y su gente que tuviera toda la edad ¿Mario de Guardia o Galilea Montijo? Uh, esa sí me la ponen pero bien difícil Dos diosas, dos tremendas diosas Pues sin dudarla, sin pensarla ¿Mario de Guardia y a quién no? A ver, es una fiesta como un proyecto de kit ¿Cuando llega un millón? ¿Qué prefieres? ¿Veer un video en el que tu pareja te desfiel O en el que tu pareja vea un video en el que tú eres infiel? Pues yo, prefiero verlo yo ¿Fumas marihuana? ¿Desde qué edad y quién te enseñó a cocinar? Ah, pues nada más Yo viendo, viendo Es que mi papá cocina muy delicioso Y nada más viendo cómo ellos hacen todo Pues se me quedó grabado Y ya cuando yo quise hacer un platillo Pues me salió rico Y ahí empecé, y empecé, y empecé Y empecé ¿A dónde se irían a vivir después el pueblo? Uh, ni idea, amigos A donde el destino nos tenga que llevar ¿Puedes conversar algo de Doro Que nadie más sepa? Es heterosexual Doro Rock es heterosexual Yo es lo que más amas hacer en tu vida cotidiana Dormir, amigos Dormir, dormir, dormir Es ufas Ufas, es dormir ¿Cómo es lo de los patos? ¿Cuál pato? Contento ¡Aaah! ¿Qué querías hacer de Morrito? A Tornata ¿Fuiste tú quien robó los rines del Doro? ¿Cuál es la cosa más rara que te ha pasado En algún video de exploración urbana O algún otro? Lo más raro que me ha pasado Es que una vez entramos en una casa abandonada Y alguien nos corrió Adentro de la casa Si uno en la casa no había nadie Y ahí está un trabajador Y nos corrió Y pues Si pudieras ir a un país europeo ¿Cuál sería y por qué? En Amsterdam Porque Pues, ¿por qué no? ¿Has pensado en dejar YouTube? Pues apenas voy agarrando vuelo Así que no tengo planeado dejarlo a corto plazo ¿Tu receta la sacas de algún otro lugar? ¿O las inventas tú? Muchas de las recetas que yo hago Pues son como se me vienen a la cabeza Así nada más Y otras Pues están inspiradas en otras ¿Habrá un próximo integrante para que vuelvan a tu plejota? Nelson ¿O quién sabe? Puede ser Puede ser Nadie sabe, amigos Si inicieras videos ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? Veterinario ¿Has tenido acercamientos con la muerte? Si así fue ¿Cómo fue? Una vez casi me atropellan Así, amigos Estuve un poquito De que me atropellaron En una patrimoto Andábamos Yo y un amigo Yo atrás así bien agarrado Y mi compa Iba bien recio Y se pasó un alto Y haz de cuenta que esto fue así, amigos Mis compas se pasa el alto Y una troca va así atrás de nosotros O sea, un segundo más tarde Y... Harías un 24 horas esposado con Doro Si este video llega a 30 mil likes Claro que lo hago, amigos Si pudieras elegir entre ser millonario O que vuelva Harry ¿Qué elegirías? Uy, a Harry Hay veces que lo extraño bastante a Harry Como si extrañara a alguien de la familia Sin dudarlo Preferiría a mi amiguito Harry ¿Cuántos años tienes de conocer a Pepe? Mmm, pues Desde los 6 años que lo conozco ¿Cuántos años tengo? Tantos Uy, más de 10, amigos Fácil, más de 10 ¿Qué prefieres? ¿Maru-chan o Juchetos? Maru-chan Mmm, nam, 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 nam ¿Qué es lo que más te gusta? Lo bello de la naturaleza ¿A qué más te dedicas? ¿O solo eres youtuber? Mmm, solamente soy youtuber ¿En qué más has trabajado? Una vez, amigos Fui chofer de una combi En la combi En la universidad que yo iba The Rock Es tu novia ¿Qué? Regresarán a su pueblo Ya estamos aquí Ya estamos de vuelta en el pueblo Estamos de retache en el pueblo, amigos ¿De dónde nació tu miedo A las serpientes Y a las arañas? Mmm, de cuando yo estaba huerquillo Veía mucho El programa Discovery Channel Y como que se me quedó ahí en la cabeza Que veía muchas serpientes Y arañas Y yo cuando una vez vi Una vez De verdad Me asusté Y ya desde ahí Ya tengo miedo A todo ese pedo ¿Qué es lo más extravagante Que has cocinado? Una langosta Uy, deliciosa ¿Te han asaltado? Nunca ¿Volverán los triple J? No creo ¿Cómo fue tu infancia? Uy, muy hermosa Muy, muy hermosa ¿Eres la gulín? Nunca ¿Por qué te dicen topa? Eso lo explico, amigos En mi primer video De YouTube En mi primer video Así que si quieren saber ¿Cómo fue? O por qué me dicen topa ¿Por qué te dicen topa? ¿Por qué te dicen topa? En el primer video Que yo creé en YouTube Ahí yo les cuento por qué, amigos Así que vayan a verlo ¿Cuándo cumples años? El 11 de agosto ¿Te han hecho bullying? En la secundaria ¿Hace cuánto tiempo Que no tienes A novia oficial? Hace como dos años ¿Cómo se llevan tu idoro? Como hermanos ¿Cuál es tu comida favorita? El huevo ¿Cuál es tu youtuber favorito? El Rubius ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste el delicioso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Subirás muchos videos de cocina? Sí, amigos ¿Por qué eres artamudo? ¿Alguna vez has comido croquetas? Cuando estaba por aquí Yo, sí, para probarlas ¿A qué país te gustaría viajar? A Amsterdam ¿Y si acaso es un país? Porque no me acuerdo A África ¿Tienes novia? Soltero Soltero Porque disponible no ¡Cole! ¡Cole! ¿Has intentado resolver Tu problema de la habla? Pues la verdad ¿Cuál estaba? En la secundaria Sí ¿Has tenido apariciones De fantasmas reales? ¡Nunca! ¿Alguna vez has besado Con alguien de tus amigos? ¡No! ¡Jamás! ¡Ni por error! ¿Cuál es tu mayor meta? Salir Salir del pozo ¿Cuál fue el peor momento De tu vida? Ah, pues Yo creo que cuando Harry se murió Fue Fue mucha tristeza Mucha tristeza ¿Cómo aprendiste a cocinar? Viendo ¿Cuántas noves has tenido? Poquitas ¿Tu primera ruptura amorosa? Hace años Hace años En la secundaria ¿Cuál ha sido tu mayor aventura Cuando lo robó? Irnos a vivir a la Ciudad de México ¿Hasta qué grado estudiaste? Me faltaba Me faltaba un año Para acabar la universidad Pero me salí mejor ¿De dónde eres? De San Buenaventura Coahuila ¡Woohoo! Tierra de gladiadores Uno que otro patán ¿Te gusta esta tanudea Perrillo? Pues no No es que me guste Pero pues la verdad Ya me acostumbré ¿Cuál fue tu primer crush? La misma persona Que me hizo la pregunta ¿Cuánto mides? Un poquito más De unos 70 ¿Cuál fue el mejor regalo Que he recibido? Cuando me regalaron a Harry ¿Pienes tener familia? Y pues bueno amigos Aquí quedaron concluidas Las 100 preguntas Espero que les haya gustado Pues la verdad Fueron más de 5 minutos Yo sé Pero fueron 100 preguntas O un poquito más Así que espero que les haya gustado Este video Se vienen videazos Muy buenos de cocina De esto que el otro De aquello Que por acá Que sí que no Que tú que yo Y pues bueno amigos Bye Bye